Y ahora sí, seguimos con la jarana, y esta vez con un mix de valses. Si te vas de mí, y noche tras noche, los invitamos a seguir disfrutando de nuestra música peruana, ¡venga! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Como suena, como suena! ¡Ajá! ¡Vengalo! Hoy quiero recordarte en mi tristeza, como el único amor que a un atesoror. Márchate más, no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Márchate más, no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Pulsuras de mis noches, día pasada, y viesla de tu amor sobre mi almohada. Y del amor vivido que me queda, si tú te marchas no me queda nada. Y del amor vivido que me queda, si tú te marchas no me queda nada. Que suene, dígalo, vaya, si te vas de mí. Oiga, te recordaré, como la ilusión que murió a nacer. Fuiste para mí, cual pétalo de rosa, que su vida acabó tras el candil, tras mariposa. Pero, ajá, pero vete ya, o me cegaré. Y en ese dolor, ya no sé qué hacer. Esa fiera que se lo dio, y el del pecho quizá despierte en mí, y ya no sé lo que haga. Te fuiste de mí, como se va la luz en un atardecer, dejándome en las sombras, sin saber qué hacer. Ahora sin ti, mi vida es una noche que no tiene fin, alucinante insomnio, cotidiano morir. Noche tras noche, mi pensamiento va atrás de ti. Donde te encuentras, qué cosas estás haciendo sin mí, dime quién te acaricia, qué boca me rompo tu calor. ¿Con quién me olvidas, con quién se desperdicia tu amor? Noche tras noche, día tras día, cruela agonía, la de vivir sin ti. Noche tras noche, día tras día, cruela agonía, la de vivir sin ti. Te fuiste de mí, como se va la luz en un atardecer, dejándome en las sombras, sin saber qué hacer. Te fuiste de mí, como se va la luz en un atardecer, dejándome en las sombras, sin saber qué hacer. ¡Este, ayah! ¡Ah! ¡Aplausos!